La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, El resumen del Evangelio de hoy se puede pronunciar en una frase. En el reino de Dios entrará aquel que cumple la voluntad del Padre, dice el Señor Jesús. Y seguramente que la voluntad del Padre es no solamente hablar de Jesús, sino conversar con Jesús. A través de la oración diaria, incluso a través de la oración de varias, muchas horas, como lo hacían los hombres santos de nuestra iglesia, y lo hacen también hasta el día de hoy muchos cristianos, como tantos santos. La voluntad de Dios es cumplir los mandamientos de Dios. Dios nos dio a través de su siervo Moisés diez mandamientos, hace más de tres mil años. Esos mandamientos valen para todos los tiempos hasta el final del mundo. También Jesús acentúa hace dos mil años estos dos mandamientos mencionados y dos mandamientos del amor. El primer es ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos mandamientos están presentes las palabras y obras a cuales fuimos llamados. Aquel que ama, que ora con el corazón, aquel que pasa tiempo con el Señor. Un cristiano es así, actúa y cumple la voluntad de Dios. La verdadera exhortación y los verdaderos modelos y ejemplos son tantos santos y beatos. Es posible cumplir la voluntad del Padre con la gracia de Dios y con nuestra firme decisión. No basta solamente desear ser santo. Hay que decidir ser santo, dice un santo. Dice San Agustín al comienzo de su conversión, cuando podían tantos, tú también puedes, Agustín. El mismo santo dice, Dios te creó sin ti, pero no te va a salvar sin ti. Tenemos que orar, tenemos que querer, desear y tomar la decisión. Un santo sacerdote, nuestra querida iglesia, nos pone como ejemplo hoy. Y él es San Francisco Javier, el gran santo y misionero. Nació en España al comienzo del siglo XVI. Estudió en París. Se unió a San Ignacio Loyola. Después de ordenarse sacerdote, hacía obras de caridad. Pronto se fue al oriente. Durante diez años predicaba en India, en Japón. Murió en una isla china. Muchos. Convirtió, los bautizolos y todo el camino que lleva a la perdición. San Francisco Javier escribe en la Carta a San Ignacio. Los indígenas cristianos no tienen a los sacerdotes. Y no saben otra cosa que solamente que son cristianos. No hay nadie para hacer el acto divino en ellos, para entregarle, para enseñarle el credo, el Padre Nuestro de María y los mandamientos de Dios. Desde cuando llegué aquí, no he parado. Estoy visitando los pueblos y con santa agua lavo a los niños no bautizados. Este santo los dirigía en las verdades de nuestra fe católica y se dio cuenta que ellos tienen mucho talento y mucho deseo de Cristo, como él mismo dice. Pero al mismo tiempo se queja, porque allí falta o en realidad no existen los catequistas, los sacerdotes católicos. Él dice, muchos aquí no se hacen cristianos porque no tienen a nadie para llevarlos a la cristianidad. Y luego sigue, por eso tan a menudo me entra el deseo de correr por las universidades europeas, especialmente las del París, y gritar como un loco y obligar a todos aquellos que tienen más educación que amor, les gritaría, hay de vosotros tantas almas pobres, están excluidas del cielo por vuestra culpa, están cayendo al infierno. Y dice el santo, si Dios le agradara eso, si muchos descuidaran sus planes, qué agradable sería eso a Dios. Y si muchos se pudieran entregar a la voluntad de Dios y la vocación de Dios, y si gritaran de toda su alma, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Envíame donde tú quieras, incluso a la India, si fuera, dice el santo de hoy. Muchos después y antes de este santo sacerdote lo dejaron todo y empezaron a predicar a Cristo crucificado y resucitado a los pueblos lejanos. Sabemos cómo, 400 años después de San Francisco Javier, Dios mandó a India y a muchos pueblos más, a Santa Madre Teresa, la misionera del amor. Precisamente esto es lo que se pide de cada hombre, especialmente de cada cristiano, y especialmente de cada sacerdote, ser misionero del amor de Cristo. Para cada hombre que está creado a la imagen de Dios y para todos los pueblos del mundo. Si no podemos irnos a los países alejanos, porque Jesús ha dicho ir por todo el mundo y hacer de discípulos míos todos los pueblos. Pues si no podemos irnos a los pueblos, podemos orar y encomendar nuestros sufrimientos por tantos que no han conocido a Cristo. Gracias. 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 Y nos invita a cumplir la voluntad de Dios. Amén.